Música Toma mi corazón, espero regalo No importa que desprecie mi pasión Pues yo siempre al año más despedida Ya que yo siempre he sido mi igual Música Toma mi corazón, espero regalo Y olvídate de todo lo que soy Música Toma mi corazón, espero regalo Música Música Toma mi corazón, espero regalo Música No importa que desprecie mi pasión Música Fue Dios que queda largo antes del día Ya que yo siempre he sido tu único amor Toma mi corazón que lo regalo Y olvídate de todo lo que soy Todo recuerdo a que te creo que yo Toma mi corazón que lo regalo Me lo regalo Me lo regalo Me lo regalo